Bienvenidos al curso de desarrollo de videojuegos en Unity 5. En este curso aprenderás desde lo más básico a trabajar con las primitivas en Unity 3D. También aprenderás a usar el Asset Store para descargar diferentes tipos de recursos, como gráficos, caracteres, como por ejemplo músicas, entornos. También vamos a ver cómo podemos crear terrenos, crear sus montañas, sus ríos, crear árboles. También aprenderemos a utilizar la herramienta Tree Creator, que trae la versión de Unity 5, la cual nos va a facilitar la personalización de árboles para nuestros entornos. Paso siguiente, vamos a ver cómo podemos comenzar a codificar los diferentes componentes y objetos de nuestros niveles para dotar de vida a nuestros videojuegos. También aprenderemos a utilizar las luces, los diferentes tipos de luces que trae Unity 5. Vamos a aprender a configurarla y vamos a aprender desde código cómo podemos controlar este tipo de luces. Es necesario para generar un buen entorno, la buena configuración de las luces. También vamos a aprender a trabajar con las físicas que proporciona Unity 5. Aprenderemos, por ejemplo, a crear explosiones utilizando solamente las físicas que proporciona Unity. También aprenderemos desde código a controlar los diferentes objetos, dotándolos de diferentes comportamientos físicos que va a permitir que nuestros juegos sean más realistas. Paso siguiente, aprenderemos a desarrollar las interfaces de usuario. Por ejemplo, vamos a poder mostrar indicadores de energía, indicadores de balas y de diferentes tipos de objetos que podemos utilizar. Todo esto lo veremos con la UI de Unity 5. También aprenderemos a trabajar con los diferentes tipos de cámaras, como por ejemplo, la cámara de primera persona, de tercera persona o de tipo top-down shooter. En este caso veremos cómo podemos personalizar estas cámaras desde código. También veremos cómo crear las animaciones de nuestros personajes para dotarlos de movimiento a lo largo de nuestro nivel. Al final crearemos un proyecto final para poder colocar todo lo aprendido durante el curso en este proyecto. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.